¡Aquí eres ya! Y si la chiqués, el pibe marcha pedaleando al laburar Desayunó, mate de origen, masticó al hombre que un paso y se alejó A ganarse un hueso, como changarín, de un tropa extranjero Que compra el maíz y lo derrite después, haciendo al pibe que estive No volver, tarde y desechó, de su batalla cotidiana hecho y canción Sonrió al entrar, tomó alimento, dejó en la mesa lo ganado Y se acostó, rezo a Dios pidiendo, antes de dormir, por ser contratado Obteniendo así los beneficios de ser un efectivo por ley Mañana ya, despierta el pibe, y esperanzado nuevamente va otra vez Duro al medal, pintando un firme, de obra social sus sueños son hasta que Acreditadores agitándose, el galpo vacío, la chuta y el juez Y a quienes dicen que él, cargó el derrite ayer Un oficial se lleva al pibe, como implicado en el embrollo que estalló Y en su natal, país de origen, el trompa gringo aterriza con el montón Aleganta pibe, dice el golpeador, donde está el derrite ¿Quién se lo llevó? Una vez libre, volvió Sin ser el mismo, ya no ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Venieron sin asco, hasta que cayó, para ser pateado Hasta que murió el pibe tigre, aquel, del barrio Carlos Gardel Fue a cajón cerrado, es el lo menor, pues fue desmembrado, como donador El pibe tigre, aquel, del barrio Carlos Gardel Porque será que aún es esto posible de ser ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡Vamos! 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 Vamos a hacer un temazo